Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. De ningún partido en vivo y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks vaya partidazo tendremos ya que la jornada número 12 nos presenta lo que podría ser llamado como el nuevo clásico ya que es un partido demasiado atractivo y bueno el día de hoy las águilas de la américa reciben en cancha del estadio azteca al equipo de los tigueres. Amigos este partido se va a jugar el día de hoy en cancha del estadio azteca y de reinicio en punto de las 9 pm hora de México. Así es amigos por un lado tenemos al equipo de la américa las águilas llegan a la segunda posición de la tabla general con 22 unidades a dos puntos del líder Monterrey. Las águilas se han repuesto de un inicio de torneo no tan bueno y como sabemos el equipo de la américa viene de bolear 3 a 1 al equipo de Mazatlán. El equipo de tigueres por su parte no anda nada mal ubicado en el quinto puesto de la tabla general el equipo del piojo herrera ostenta 21 puntos y como recordaremos la jornada pasada viene de empatar a cero ante el equipo de Necaxa. En la tabla general tenemos al américa en la segunda posición con 22 puntos mientras que los tigueres como ya se los mencioné se encuentran en la quinta con 21 unidades. Y bueno amigos el partido entre tigueres y américa lo podrás seguir por la señal de tu DN o canal 5 en punto de las 9 pm hora del tiempo del centro de México o bien por youtube o por facebook. Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!